El Panteón Valle de la Luz, al ser un espacio privado, no permitió el acceso a RTG Noticias este primero de noviembre, donde muchas personas acudieron para pasar un rato en la tumba de sus difuntos. Sin embargo, a su salida del Panteón, la mayoría expresó que las condiciones para acceder al área de tumbas no es apto, pues había mucho lodo y encharcamientos luego de la lluvia de anoche. No pude pasar, ¿cómo que no pudo pasar? No, todo está lleno de lodo, aquí nada más en la bajadita, mucha gente está ahí patinando, está muy feo, pero aquí venía a ver, ya ni me dejaron. Sí, está muy feo, pero no fueron del área que se afectó. No, desde aquí, desde la entrada, aquí mucha gente ha estado patinando, por mucho lodo. Mucho lodo y hay lugares que se hizo pobre gente, ¿no? Claro que vienen al lugar donde descansan sus seres queridos, pero bueno, es la naturaleza. Gracias a Dios, sí. También. Ya en un ratito, ¿qué nos llegaron? Sí, tempranito, uno de los primeros. Ya, ya venimos a dejarles flores a la familia. Sí. Aprovechar el día de hoy. Así es. Mañana va a haber más gente. Sí, aprovechar madrugar, más que nada. Estamos aquí, pues, decorándoles y viendo, pues, un poquito de que si existen nuestras tumbas, porque sí se metió el arroyito y estaba muy feíto. En la parte exterior de este panteón prevaleció, no obstante, la venta de flores y alimentos, así como la presencia de elementos de seguridad. Pues ya lo escuchó usted, muchas personas que vinieron a visitar las tumbas de sus familiares no pudieron llegar. Esto debido, pues, a lodo, que no había mucho acceso a varias partes. Incluso se pudo observar que estaban a marchas reforzadas, trabajadores, pues, despejando el acceso principal, esto por el lodo. Jesús, Ciudad Imágenes, RTG Noticias, Mauro.